Miren Serrano de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, visitó al gobierno municipio de Valpalá y estuvo reunido con la Secretaría de Comunicación y el IMD y el Intendente Pablo Palomares. Así es, buen día, tuvimos una muy interesante reunión, vinimos al Intendente y al municipio a comentarles cuáles son nuestros planes de gestión del presente año y por otro lado invitarlos a las nuevas líneas de financiamiento que hay desde Ciencia y Tecnología para el municipio en distintas áreas, así que la verdad que ha sido muy productiva la reunión. Sí, es para armar futuros proyectos de formulación de proyectos y convenios para beneficio entre la comunidad palapaleña y la provincia y Nación. Sí, en realidad por un lado tenemos promoción de líneas de financiamiento, el 5 de abril tenemos un taller en San Salvador del Jujuy, vienen técnicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y ellos nos van a ayudar en el delineamiento y el llenado de formularios para proyectos de tecnologías de inclusión social, vienen orientados a agricultura familiar, hábitat social, economía social y discapacidad y bueno de acá el municipio ya tiene algunas líneas que va a presentar en esta convocatoria y luego también hacer comunicar que hay nuevas líneas de financiamiento que se llaman los DTEM que son proyectos de desarrollo tecnológico para los municipios, proyectos sobre turismo sustentable y proyectos particular que el municipio va a desarrollar con nosotros próximamente. Juan Liliarte, subsecretario del área de comunicación, ¿qué nos puede contar sobre esta reunión con provincia acá en el despacho de la Intendencia? Bueno, yo creo que fue muy productivo, estuvimos charlando mucho sobre el tema de los proyectos que podemos presentar ahora, particularmente ahora se va a trabajar mucho con el IMD, con el Instituto Municipal de Desarrollo, el tema de los proyectos de inclusión social, no me equivoco, ¿no? Es así. Y también hay otros proyectos que se nos propuso desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología para trabajarlo con el municipio, con la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto específicamente, empezar a charlar sobre el tema del diseño de aplicaciones sobre educación y después también un proyecto con turismo, para lo que es turismo sustentable. Además también quedamos en contacto para trabajar el tema del DTEM que es para bajar equipamiento y software también tecnológico para todo el municipio. Subsecretario, ¿se pudo tratar el tema del silo? Que sabemos que es una herramienta fundamental para el Gobierno Municipal de López-Panlá y para la Secretaría que usted dirige junto a Malena Merice. Específicamente esa era la propuesta, hacer las aplicaciones estas educativas desde el silo para que, bueno, ellos ya tienen un proyecto en el silo, hay un proyecto de aplicaciones y bueno, ahora comenzamos a charlar ese tema para llevarlo adelante.